¿Qué es el sector de infraestructura? ¿Qué es el sector de infraestructura? Esto se debe principalmente a la situación de que la refinería de Cartagena no está funcionando actualmente y se espera que en un futuro cuando la refinería empiece a funcionar no solo se vea un mejor comportamiento en este aspecto sino que también se vea un impulso a la producción industrial en general. Claramente todo el tema de una balanza deficitaria que ya lleva cuatro meses consecutivos a cierre del 2014 tiene un impacto sobre el precio del dólar debido a que entre mayor sea este déficit mayor demanda habrá en el mercado colombiano de dólares y por lo tanto habrá un mayor precio. De esta manera, balaza comercial, situación de la inversión extranjera directa e inversión extranjera de portafolio serán los principales detonantes del comportamiento del precio del dólar a nivel interno Claramente, esta semana empezamos con un precio del dólar al alza en el cual vimos que ya rompió la barrera de los 2.500 por primera vez en seis años Esta situación se puede mantener no solo por la situación interna sino también por la expectativa de las declaraciones de Janet Yellen esta semana frente al Congreso en las cuales el mercado está esperando que se tome un tono más alcista en cuanto a tasas ya que se empieza a discutir la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a recoger liquidez y a subir las tasas a partir de junio de este año De todas maneras, estaremos pendientes de cada uno de los datos que se den dentro de la economía internacional y la economía internacional con el objetivo de que ustedes tengan la mejor información a la hora de tomar las decisiones de inversión Gracias Si desea conocer más información sobre planeación financiera lo invitamos a entrar a nuestra página allmutual.com.co Si desea ver los informes anteriores, por favor ingrese al siguiente link Gracias 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 Gracias